¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie Aprende un Deporte, Aprende un Deporte que produce la Dirección General del Deporte Universitario y que el día de hoy tendremos como tema hoy y mañana el remo. Para ello y antes de iniciar esta transmisión saludo con muchísimo gusto a mi amigo y compañero Luis Bolaños de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte nuevamente por acá. Rodrigo, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por la compañía. También para mí es un gusto poder estar de regreso por acá. Muy bien, pues está. Qué bueno Luis, muchísimas gracias y qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Para dar inicio a este programa me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al profesor Juan Antonio Chávez Torres, él es entrenador en jefe del equipo de remo de la UNAM, él es diplomado en fisiología para el alto rendimiento deportivo por la UNAM, diplomado en experto universitario en entrenamiento deportivo por la UNED de Madrid, España, entrenador certificado nivel 3 por la Federación Internacional de Remo y como entrenador ha participado en el desarrollo de varios atletas seleccionados nacionales a nivel juvenil, centroamericano, panamericano y mundial. Como atleta, el profesor Juan Antonio Chávez Torres fue integrante del equipo nacional de remo de 1980 a 1991 con participación en ediciones de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Campeonatos Mundiales. Profesor Juan Antonio Chávez Torres, bienvenido, buenas noches. Rodrigo, buenas noches. Luis, profe Pablo, buenas noches. También me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al profesor Pablo Enrique Ortiz Alcántara. El profesor Pablo Enrique es presidente de la Asociación de Remo de la UNAM del año dos mil quince a la fecha. Es entrenador de remo en la UNAM desde mil novecientos noventa y siete. Ha sido entrenador nacional y entrenador nacional auxiliar en distintos eventos tanto nacionales como internacionales, tales como el campeonato mundial sub veintitrés en Lituania, Alemania e Italia en los años dos mil doce, dos mil ocho y dos mil dos respectivamente. Ha estado presente también como entrenador en las regatas de clasificación para Juegos Olímpicos en dos mil siete en Río de Janeiro, en la Copa del Mundo del dos mil dos en Munich, Alemania, en los Juegos Panamericanos de Río en dos mil siete y Guadalajara, en dos mil once en los Juegos Centroamericanos de Cartagena de Indias en dos mil seis y en el Salvador en el dos mil dos dentro de muchos otros eventos que ha tenido participación. Profesor Pablo Enrique Ortiz Alcántara, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches y buenas noches a mis compañeros. Esperemos que demos buenas informaciones para los oyentes. Claro que sí y pues señores, el micrófono es de ustedes para que nos platiquen de esta disciplina náutica, acuática, como lo es el remo. ¿Qué es el remo? ¿Dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? Adelante señores, bienvenidos, buenas noches. Bueno, pues a nosotros nos gustaría platicar hoy de un poquito de la historia para ir conociendo este este deporte, tampoco conocido en México. Milenario. Y este, y para eso voy a compartir una presentacióncita, espero que que sea de 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 su agrado. Entonces, este, por favor déjenme encontrarla porque ya se me, se me, se me, se me perdió. Aquí está. Perfecto. Aquí está. Ahí está, ¿verdad? Sí. Este, nada más estoy esperando que se ponga en, en modo de de presentación o se o como usted está viendo. Todavía no, pero todavía no. Bueno, voy a empezar en lo que, en lo que cambia. Este, el remo es una actividad ancestral que que puede ir de la mano con el desarrollo de la humanidad. Y un poquito a mí me gusta imaginarme cuando veo estas situaciones históricas. Entonces les voy a pedir que imaginen conmigo una situación de alguna tribu o alguna comunidad prehistórica que vive junto a un lago y un grupo de niños jugando ahí junto al lago, ¿no? Un tronco flotando y un niño que se aventura a hacerse del tronco y se da cuenta que el tronco flota. Y entonces, pues se me antoja a mí que puede ser un lógico inicio de la utilización de las embarcaciones. Conforme fueron jugando y experimentando, se dieron cuenta que si ataban varios troncos, la embarcación se volvía estable y podían navegar más lejos y con más seguridad, más comodidad y todo esto. Después se dieron cuenta que utilizando ramas o varas apoyadas en el fondo del piso o troncos en forma plana de tabla, pues la podían utilizar para propulsar la embarcación y llegar más lejos. Y es así como tenemos en la historia, los historiadores nos platican de embarcaciones como el Kunun, que es una embarcación prehistórica que se utiliza en África principalmente desde tiempos ancestrales de la historia hasta la actualidad. El Kunun es una embarcación que utiliza uno o dos estabilizadores fuera de Borda. Y bueno, hay un investigador, ya murió, creo que murió en el 2009, Thor Heiderland, que era entre aventurero y investigador, así un tipo indiana, John, que se dio a la tarea de reconstruir embarcaciones antiguas. Hizo dos grandes travesías con una embarcación que llamó Contiki, en la cual atravesó el Pacífico yendo de América hacia África. Y la otra es el Ra II, con la que quiso demostrar que los egipcios habían llegado a América, habían podido llegar a América. Sus teorías son muy interesantes y muy amplias, y en cuanto a embarcaciones, pues es lo que es. Bueno, luego la diferencia entre remo y otras disciplinas. El remo se diferencia de otras disciplinas que utilizan embarcaciones en que el remo se apoya en la borda o en alguna extensión del bote, y entonces el remo se vuelve una palanca de segundo grado, una palanca simple de segundo grado, donde el punto de apoyo es la pala en el agua, la potencia la ejerce el deportista en el puño del remo, y la resistencia está en el bote, que es lo que hay que mover, es la parte que empuja. Ya documentado. Profesor, profesor, ahí, antes de que continúe, eso es básicamente ahí lo que acaba usted de mencionar, es la diferencia entre lo que es el remo y lo que vendría siendo otra disciplina como el canotaje, ¿no? Exacto, esa es la diferencia. En el canotaje, en las modalidades de canotaje, el remo no se apoya en el bote, y en remo, el remo sí tiene un punto de apoyo en el bote, y es una palanca simple de segundo grado. Queda perfecto, adelante. Bueno, luego, obviamente, como es una, tengo poco tiempo para platicar, vamos a ir dando grandes brincos. Los primeros grandes fabricantes de embarcaciones fueron los egipcios. Los egipcios utilizaban embarcaciones principalmente de papiro, que es una planta que crece en Egipto, donde también obtienen los papeles estos, los papiros, donde vienen los colises, todas estas cosas. Y la utilizaban para navegar del Bajo Egipto al Alto Egipto. El Bajo Egipto está hacia el norte de Egipto, que podemos tomar de referencia el delta, y tiene salida al mar Mediterráneo, y el Bajo Egipto, y el Alto Egipto está hacia el sur. Entonces, los egipcios utilizaban embarcaciones combinadas de vela y remo. Cuando tenían que ir contra corriente, pues utilizaban los remos, y de esa forma propulsaban sus botes, y cuando iban a corriente a favor del Bajo Egipto hacia el delta, o hacia el Mediterráneo, pues utilizaban vela. Y de esta forma hacían viajes económicos. Luego, nos podemos ir a Creta. Los cretenses, que es la isla más grande de Grecia, fueron unos grandes constructores de naves, de barcos, que no utilizaban estos barcos para la guerra, sino más bien para el comercio. Y con los barcos que ellos construyeron, lograron conquistar o recorrer todo el mar Mediterráneo, el mar Egeo. Y para ubicarnos un poquito, a ver si con el cursor, esta sería la isla de Creta. Por aquí tenemos Egipto. Ok. Luego, paralelo a los egipcios y a los cretenses, estaban los fenicios, que fueron los dueños del mar Mediterráneo. Los fenicios utilizaban sus naves principalmente para el comercio, pero bueno, también los utilizaban para la guerra. Los fenicios juntaron la sabiduría de los egipcios para construir las naves, los barcos, y la experiencia de los cretenses para viajar. Y durante muchos siglos, estamos hablando que la cúspide de la cultura fenicia fue alrededor del siglo XV, entre el siglo XV y XIII antes de Cristo. Durante muchos siglos fueron los dueños del mar Mediterráneo. Y dentro de las anécdotas, así padres, es que los fenicios desarrollaron el primer alfabeto. El alfabeto, era un alfabeto basado en consonantes. Entonces, en base a los viajes, que eran principalmente por formar, remando, este alfabeto llegó a Grecia, y los griegos les publicaron las vocales al alfabeto, y es la base de nuestro idioma, del alfabeto que nosotros conocemos. Los fenicios fueron integrando filas de remeros. De una sola fila, pusieron dos, hicieron los birremes, y posteriormente, los trirremes, y así fueron haciendo naves cada vez más grandes, más rápidas, y que permitían transportar mayores productos para el comercio. Dentro de los ejemplos, así, sorprendentes que tenemos, está el Alejandría. El Alejandría es un barco que tenía 400, que llegó a tener hasta 400 remeros. Este barco, además, fue construido por Herón, pero con la dirección de Arquímedes de Siracusa. Arquímedes de Siracusa es este que estudiamos en la secundaria, que tiene el... que describió por qué los objetos flotaban, ¿no? Este, todos nos acordamos del principio de Arquímedes. Nos los hicieron aprender de memoria, en la secundaria y en la preparatoria. Entonces, había barcos. Obviamente, esta es una recreación de algún artista, pero nos podemos imaginar un barco movido por 400, con 400 remeros, donde había... como un crucero de la actualidad. Hubiera sido como una especie de campo de fútbol flotando eso, ¿no? Sí, pues tenían... Bueno, la literatura dice que tenían jardines, que estaban las concubinas del emperador, etcétera, etcétera, ahí... Era su palacio flotante. Su palacio flotante era como este... Luego, bueno, damos otro salto y nos vamos a los romanos. Los romanos, pues ya eran más bélicos que las otras culturas que ya vimos, pues crean un barco llamado Liburna. Este barco Liburna, además de ser movido por vela, es movido por los remos, lo que... Por remos, lo cual lo hace muy maniobrable, rápido. Tenía la característica de tener un espolón en proa, con el cual chocaban las demás embarcaciones y rompían el sellado de los botes y los hundían o abordaban. Ya una vez chocados y encajados en el otro bote, pues abordaban el otro barco, ¿no? Entonces era un barco utilizado básicamente para fines bélicos. Y, bueno, ya más o menos dos, tres siglos antes de Cristo, los vikingos también tuvieron una gran industria naviera. Los vikingos les llamaban a sus botes dracar o botes dragón porque para infringir miedo en sus enemigos o en las tierras que llegaban, tenían un dragón en la proa del bote. Lo cual, pues, daba así la sensación de... Los vikingos lograron llegar a Noruega, perdón, a Islandia y a Finlandia. Pues salieron de aguas tranquilas, hicieron grandes travesías. Incluso hay teorías que dicen que los vikingos lograron llegar a América. Aún sin confirmar, pero sí. Sí, sin confirmar, pero hay teorías que dicen... ¿No? Esperemos que pronto haya un investigador como el del Rados, que haga alguna... Bueno, perdón, aquí regresando un poquito a los romanos, y durante muchos años duró esta tradición, algunos de sus barcos se llamaban galeras, y de ahí viene el nombre de los remeros, que eran los galeotes. Los galeotes normalmente eran prisioneros o esclavos de batallas, presos de gente que estaba presa por alguna falta administrativa o lo que fuera, o esclavos. Estos galeotes, estos remeros, más o menos su vida útil era entre dos años y diez años. No menos de dos años, porque el entrenamiento, la instrucción, ellos duraban un año, y si su pena duraba menos de... pues, este, no era productivo. Y diez años, porque se volvían viejos, se gastaban, venían... y ya no podían remar al mismo ritmo que la gente más joven. Esta es una foto de la película de Ben Hur, este... que yo la recomiendo, y el actor principal que vemos aquí es Charlton Heston, ¿no? Es una gran película que todos nuestros padres, seguramente recordarán. Bueno, Venecia. Venecia también tiene una gran tradición, aunque la forma de remo de Venecia no es la que usaban hacia la espalda, los... los... los romanos o los fenicios y eso, sino más bien empujando. también son... son botes que tienen... este... remos apoyados en la borda del bote y que funcionan como una palanca de... de tercer... de segundo grado. Aquí podemos ver cómo... cómo está el bote... el remo apoyado. y este... y van... y van... remando, este... a favor. Aquí ya hay como que más cosas documentadas para el remo de... 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 de Venecia, de Italia. por ejemplo, en 1315, por un decreto gubernamental, se celebra la primera regata en Góndolas. Es una regata que continúa hasta la actualidad celebrándose y que prácticamente no ha cambiado en nada. Obviamente las embarcaciones sí han cambiado, pero las reglas no. Lo único que ha cambiado varias veces es el nombre de la... de la competencia. En la actualidad se conoce como regata histórica y se celebra todo... del primer domingo de septiembre de cada año en el... en el carnaval de... 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 Y también... eh... de... en Italia nace la palabra regata. Regata es la palabra que utilizamos para... para nombrar las competencias de remo. Eh... viene de la palabra latina regatare, que significa concursar para obtener un premio, de ahí regata, y así denominamos todas las competencias eh... de... de... de botes de... de remo en la actualidad. Otra... otra vez dando un... un... un gran brinco en la historia del remo, eh... vamos a... a ver... el... el origen de los primeros clubes, que es en Inglaterra. Inglaterra tiene una historia particular del... del remo. Eh... en... si también volvemos a usar un poquito nuestra imaginación, nos podemos imaginar un... el viejo Londres, el... el... el antiguo Londres, con las calles destrozadas, inundadas, llenas de lodo, los caballos andando, los carruajes, y... y un gran problema de transporte. Entonces, una forma económica y... y relativamente fácil de... de transportarse en Londres eran los botes de... de remo, que se llamaban... werey o skiff. Aquí, eh... pues bueno, esta es una... una reconstrucción, una recreación de... de... de los... de los botes antiguos. Estos, eh... pues ahí empezaron a competir, estos waterman, que eran los... los remeros, o wereyman, para ganar el pasaje. mientras más rápido fuera el remero, pues lo buscaban más para... para llegar más rápido a sus... a sus destinos, ¿no? Las primeras regatas en... en... en Londres, se... se... se habla de... de una regata hecha por... entre los remeros, este... los waterman, remeros profesionales. Eh... había un artista que en este momento se me escapa el nombre, el cual la... la historia dice que se quedó ahí en un... en una cantina echando unos tragos, y se le hacía tarde para llegar a su representación, a su obra de teatro. Y... y... y contrató, eh... 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 un... un remero para... para que lo hiciera llegar rápido a... a... a su... a su... y entonces, este... al ser tan eficiente este remero, pues a él se le ocurrió empezar a... a... a construir... a... a organizar competencias de remeros, obviamente, o con la apuesta, ¿no? Entonces, este... ese era... ese... ese era el chiste. Y... empezó... empezó la... la... la historia del remo, eh... de... ya estudiantil entre los colegios de Cambridge, Oxford, Eton. La... el primer colegio que tuvo este... su... su equipo de remo fue el colegio de Eton, si no me... me equivoco, abrió... abrió cursos de remo, porque el remo en el antiguo Londres, pues era... era una actividad importante y saber remar era... era... y la primera regata, eh... que... que se... que se... eh... organiza ya este... en... en... en Londres, pues es la... la regata entre Cambridge, y Oxford, los colegios de Cambridge y Oxford, y que se organiza más o menos desde mil ochocientos veintinueve. Y... eh... esta regata no ha sido interrumpida más que por... las dos guerras y... y este año por la pandemia del... del... del COVID. Esta regata tiene sus... sus características, este... es una regata entre... entre... dos botes y tiene una distancia que no es... que no es oficial... eh... para... para la Federación Mexicana de... de... y la más famosa de todas las regatas del mundo, que además, este... eh... tiene una... una gran tradición es la regata entre... eh... la Royal Canary Ángeles Regata. Esta es una regata de cinco días, empieza el miércoles y termina el domingo. también es una regata que se organizó antes de que existieran las federaciones de... de Inglaterra y la Federación Internacional, entonces también conserva sus reglas y tiene reglas como... eh... código de vestimenta y... y... eh... distancia especial y es una regata entre dos botes, compiten cuantas veces sea necesario y se van... eh... eliminando el... el bote perdedor y avanza a la siguiente eliminatoria el bote... el bote ganador. Esta regata también... eh... viene como patrono desde hace muchos años a los... a los emperadores eh... eh... o a los monarcas en turno de... 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 de Inglaterra. Aquí les voy a leer un poquito, no me... no me gusta leer mucho, pero este... esta regata tiene una audiencia de... de cuatrocientos millones de personas por televisión y tiene... y doscientos cincuenta mil personas en vivo más o menos. Entonces, en Europa hay una gran tradición de... de este deporte. Y, bueno, las primeras asociaciones, como decía... como sucede en muchos deportes eh... de remo o federaciones, pues fue en Inglaterra que... que empezaron a... a... a hacer como una normatividad y unas reglas para... para que esto tuviera un juego limpio y un orden y... y hacer el deporte amateur lejos de las apuestas y de... de todo este ambiente que ha de haber sido muy... muy instructivo en aquellos tiempos. Oye, profesor... profesor, y por ejemplo, ahorita que estás poniendo ese... ese ejemplo de Inglaterra, ¿era en el Támesis donde empezó todo esto? Sí, este... el remo donde empezó todo esto fue... fue el Támesis y... pues las pequeñas ríos que... que salen del... del... del Támesis, ¿no? Les decía que España también tiene una gran tradición del remo eh... tiene dos modalidades principales. La del banco fijo que tiene... tiene una gran tradición en los... en el norte de España en... 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 los estados del norte de España como el país Vasco, Santander, Ascurias, etcétera. donde el carro del bote no se mueve aunque los remeros utilizan un poco las piernas básicamente todo el esfuerzo lo hacen con el tronco y los brazos y... el timonel o... este... pues... tampoco lleva un timón propiamente dicho sino un remo un poco distinto para ayudar con... con la dirección y... obtenido de la tradición de los países de Europa tiene... tiene... el remo en... en... banco móvil o en silla móvil esta modalidad de remo que es la que practicamos en la actualidad y se conoce en los Juegos Olímpicos permite la utilización de las piernas para... para tener una mayor potencia en la propulsión del bote este... pues ya... ya rápido para no pasarme en el tiempo y dejar que el profe Pablo también este... de lo suyo eh... como empezó a haber remo en muchos países de Europa llegó a Estados Unidos Canadá y por algunos este... inmigrantes europeos básicamente ingleses también en Sudamérica y... y en México pues cada asociación hacía sus reglas y esto era un... un... un desastre ¿no? era un... un desorden en cuanto a las competencias entonces el veinticinco de... a ver perdón el veinticinco de julio de mil ochocientos noventa y dos en Turín nace la Federación eh... Internacional de Remo eh... en sus siglas FISA de... en francés el francés fue el idioma oficial en Remo durante muchos años aunque ahora ya es... ya... ya es el inglés pero el... el nombre se conservó en francés para la Federación Internacional de Remo que no lo voy a decir en francés porque este... mi francés no es... no es tan... tan bueno rápidamente los avances tecnológicos que ha tenido el Remo son... son enormes de botes de banco fijo con remos de madera los este... remos apoyados en la borda han... han ido desarrollándose hasta tener esto son botes cuyo casco se fabrica con la tecnología que se fabrican las carrocerías de... de Formula 1 que tienen puntos de apoyo fuera de la borda del bote para... para optimizar el largo de remos y la palanca y el... 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 del remo que tienen un carro móvil para utilizar la fuerza de las piernas zapatos especializados y sumamente delgados y rápidos entonces este... también los avances tecnológicos han llegado a los remos los remos de madera planos pues eran era una cosa este... muy distinta a los remos que conocemos ahora los cuales se pueden ajustar en su longitud en su palanca y tienen la pala curva la pala este... con... concava en la pala concava permite un mejor apoyo durante todo el barrido de la pala el conde el... el... varón de Coubertin era... era un... un... aficionado al remo y por eso el remo existe desde la primera edición de Juegos Olímpicos aunque hay... hay... hay una... una anécdota también por las condiciones de... de los Juegos Olímpicos de mil ochocientos noventa y seis no se pudo realizar las regatas de remo pero estaba en el... en el programa y desde entonces el... el remo ha estado presente en todos los... los programas de los Juegos Olímpicos una razón es este... el... el... la... la capacidad física y técnica que se necesita para practicar este deporte pero otra razón también es administrativa el remo es de los deportes que más reparten medallas a... a todos los países siempre... siempre hay una gran repartición de... de... de medallas muchos países obtienen medallas de remo y entonces por eso se hace y rápidamente me gustaría nombrar eh... aquí vemos una... una foto de Arcadio Padilla con Claudia Sheinbaum Arcadio Padilla fue el primer entrenador del equipo de remo de la UNAM y él este... eh... compitió en tres Juegos Olímpicos es el único mexicano que ha tenido tres Juegos Olímpicos y... 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 Klandia Sheinbaum la maestra es este... fue... fue miembro del equipo de remo de la UNAM y... esto lo... lo voy a... a dejar un poquito porque también lo... lo... lo tiene el profe Pablo en su... en su presentación el remo en México llegó básicamente por los ingleses eh... el primer club de remo pues tiene nombre inglés es el Exide Prowing Club eh... y bueno después posteriormente fueron haciendo más clubes de remo en México eh... ahí... ahí tengo más o menos la... la lista y las fechas la pista de remo este... de Cuemanco en Xochimilco ha sido sede de varios eventos internacionales algunos de ellos son pues de Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos aunque también ha habido Juegos Centroamericanos en Veracruz y Juegos Panamericanos en Jalisco eh... y bueno alguna vez fue fue... fue sede sede alterna el nombre de de la pista que todos conocemos como Cuemanco es Virgilio Uribe y bueno pues hasta aquí aquí lo dejo eh... para para que para que este podamos y continuar vamos a escuchar al profesor Pablo entonces ahora ok mira de hecho de hecho lo que el profe Juan pone en mi presentación para donde se practica el remo les puedo complementar de lo que mencionó el profesor que esta sociedad de de federación de asociaciones de remo de sociedades de remo que se fundó como nos dijo en el siglo XIX para hacerla de tipo amateur eh... pues eso ahí fue donde se adquirió el nombre de remo olímpico que es esta característica que tiene de los de los remeros sentados en un carrito que eso es lo que hace el regla de los estatutos de la federación internacional marcan catorce modalidades todas de de remo movible de carro movible y eso es lo que le da el calificativo de remo olímpico lo hicieron en el a finales del siglo XIX a la actualidad pues en el año 2006 por ejemplo se incorpora el remo costero que es algo de lo que nos decía el profesor que tenía gran auge en España entonces no sabemos en qué momento ya va a estar en Juegos Olímpicos entonces de ser antes el deporte de remo solo olímpico por eso era remo olímpico que es lo que practicamos nosotros aquí en nuestro equipo pues ya tenemos también por ejemplo el el remo para para cualidades diferentes que también se incorporó ya tiene incluso para rowing para remo para Juegos Olímpicos entonces ya son otras modalidades que se han ido incorporando se han ido incorporando este a esta a esta modalidad entonces lo que era casi exclusivo del remo olímpico pues ahora ya tiene otras variedades incluso también tenemos el remo bajo techo que es el remo en máquina porque en Europa cuando tienen nieve no podemos no pueden estar remando en el hielo eso ya sería esquí o las variedades de patina que entonces esto es con el remuergómetro profesor remuergómetro que es el remo bajo techo se llama indoor rowing que es lo que lo que se tiene como modalidad ya tienes la imagen de la pista Juan de la ubicación para decir donde se practica el remo pensé que pensé que ya estaba que ya estaba ahí este es en el en la presentación dos donde se practica el remo no sé si ya se vea este no sigue la pista de remo o sea la imagen de la pista en mi segundo día de presentación está la ubicación de la pista a ver mientras les puedo decir donde donde se practica el remo aquí en México ya Pablito no necesitas poner la segunda la mi presentación en el segundo día no no está ahí no sigue sigue tu imagen yo les voy diciendo mientras donde se practica el remo en México en México solo hay siete lugares el primero que donde hubo fue aquí en la pista de remo que es una pista totalmente artificial fue la primera pista a nivel mundial artificial como ella se hizo la de Munich la de Beijing la de Montreal no hay más de 10 artificiales en el mundo es muy difícil normalmente se usan presas embalses pedazos de algún río en Canadá la regata famosa de la versión canadiense de la Royal Canadian regata esa se hace en un pedazo antes de llegar a las cataratas pero nosotros aquí en la ciudad de México lo practicamos en la pista olímpica de Gil de Oribe se encuentra en el en el oriente de la ciudad como referencia tenemos donde está la pista hacia el oriente tenemos el mercado de flores la línea 12 del metro la parada periférica oriente esa está a 2 kilómetros y hacia el lado poniente como referencias tenemos la glorieta de banqueritos de pepan insurgentes esto está a 5 kilómetros estamos a 12 kilómetros de ciudad universitaria llegando por el periférico bajándose en la parada de Cuemanco exactamente y ahí es la pista ahí es donde está ubicada los otros lugares donde se practica en México pues no hay en todos lados solo hay 7 7 estados que tienen pistas de remo y ninguna artificial como la nuestra todas utilizan un estero un embalse una presa una laguna hay en Yucatán en Puerto Progreso en San Felipe en Baja California en La Paz en Baja California Sur en el municipio de Santiago Nuevo León Ciudad Victoria Villa Victoria en Estado de México White Beach Chetumal en Quintana Roo o Ciudad en Jalisco y creo que ya se les desapareció la laguna entonces como ven pues remo no hay en muchos lados aquí hay solo 7 entidades federativas que tienen eso y como es una competencia de remo como ya nos explicaba el profesor aparte de la primera y segunda leyes de Newton pues nosotros partimos de la tercera ley a toda acción hay una reacción pero en sentido inverso con la misma intensidad ¿por qué? porque nosotros para impulsar el bote con el apoyo de la pala en el agua efectuamos una fuerza pero el bote se desliza hacia el otro lado entonces somos el único deporte que de manera obligada y oficial cruzamos la meta de llegada de espaldas el recorrido de ser posible como lo establece el Estatuto de la Federación Mexicana de Remo tiene que ser de 2000 metros en línea recta para lo cual utilizamos carriles que requieren de 15 metros de ancho ¿por qué? por las dimensiones del bote más lo largo de los remos y el desplazamiento que hacemos si fuéramos los carriles tan amplios podríamos chocar no a 100 canotajes que pueden ir a 5 metros de separación uno del otro sin embargo nosotros para poder hacer uso de esa pantalla de esa palanca de segundo grado requerimos de carriles de 15 metros y 2000 metros de ser posible aquí por reglamento la Federación incluso establece para categorías inferiores como son infantiles competencias de 500 o de 1000 metros oiga profesor perdón que lo interrumpa ¿cuánto mide la pista de Cuemanco de largo? en competencia el área de competencia son 2 kilómetros 2000 metros más 125 metros en el área de llegada para que tengan el desahogo de cruzar la meta las embarcaciones y tiene un ancho de 125 metros esa es la distancia oficial de competencia 2000 metros esa es la distancia oficial pero eso es lo que mide mide más todavía la de Cuemanco 125 solo da un margen de 125 metros como es artificial aquí si podemos decir esa cantidad pero en otros lados de hecho limitan el área ponen sus sus boyas para solo utilizar eso porque pues hay por ejemplo en Grandotur en Leeds reman en el Danubio entonces imagínate no si 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 sería la la super Henle y todo el Danubio es muy curioso ver en países como Canadá o como en Estados Unidos este utilizan los ríos ¿no? o los lagos para para la práctica de esta disciplina ¿no? si entonces si me sigo yendo si claro claro adelante entonces ya tenemos que aquí se establece esa esa distancia para la competencia por reglamento tiene que haber un mínimo de tres embarcaciones compitiendo sean del mismo club o sean de diferentes entonces no habiendo tres embarcaciones no se puede realizar la competencia y los tipos de botes en que en que se participa los podemos transificar de dos formas botes de remo corto y botes de remo largo ¿en qué consiste esta diferencia? independientemente de que todos van en una carretera móvil lo que nos permite la fricción de piernas para hacer el traslado y el impulso de la embarcación por medio de la fuerza tenemos botes de remo corto que son para una para dos y para cuatro personas son de remo corto porque la parte técnica que significa es que llevan un remo en cada mano un remo corto el remo tiene en promedio dos dos metros ochenta de largo ahora con los ajustes tecnológicos que hay como nos mostró el profesor hace rato los remos ya se pueden incluso ajustar al tamaño del remero a su estatura pueden ponerle un centímetro más un centímetro menos eso ya es a criterio técnico del entrenador pero el remero lleva un remo en cada mano hay de uno de dos y de cuatro y en remo largo ahí tenemos cinco embarcaciones diferentes entonces tenemos desde la la primera que es la dos sin que es un remero por cada lado con un remo aquí el remo mide un promedio de tres setenta imagínense el techo de su casa bueno pues un metro más esa es la longitud de un remo largo tres punto setenta en promedio igual haciendo los los ajustes técnicos y tecnológicos que ahora nos lo permiten los nuevos remos antes eran de madera y no podías partir el remo lo tenías estándar para todos entonces hay un bote para dos para dos con timonel para cuatro con timonel para cuatro sin timonel y el que es la prueba máxima del remo como los cien metros planos del atletismo el ocho remos largos con timonel para el remo la prueba simbólica del remo es el ocho es la prueba reina y el trabajo de coordinación de acoplamiento de fuerza más la parte técnica que implica el poder remar entonces esos son los los ese de ocho es sin timonel es con timonel con timonel el ocho lleva timonel las pruebas que llevan timonel es el cuatro con el ocho y el dos sin y en remo corto como es el bote que estamos viendo en este momento ninguno lleva timonel el remo corto el individual que es el esquí el de dos pares de remos cortos que nosotros le decimos doble o el de cuatro pares de remos cortos que es como este equipo queremos son chicas medallistas en la última medalla en la última limpiada juvenil que se realizó en Ducatán si se dan cuenta llevan un remo en cada mano sí ese es el remo corto porque también hay remos largos ¿verdad? ¿hay una modalidad de remos largos? sí así como el ocho que te mencioné ok así como para que se sientan esclavos o vikingos para que se sientan que van en la en la galera este ahí es ahí es donde donde están y bueno nosotros como como equipo pues tenemos un nivel muy alto de exigencia somos deporte representativo para ponerles un ejemplo en horas nosotros entrenamos de 500 a 800 horas al año si fuéramos un deporte totalmente recreativo que pudiéramos tener en otras condiciones de material ahí solo necesitaríamos 100 o 200 horas de entrenamiento por año ¿qué quiere decir? ir dos o tres días a la semana entrenar una hora durante todo el año sin embargo nosotros en las características que tenemos de equipo representativo entrenamos de 500 a 800 horas al año tenemos entrenamiento las 52 semanas ¿por qué? porque la parte de recuperación o descanso que viene a ser una parte proporcional del programa de entrenamiento pues también va va programada por el equipo técnico o sea no es casualidad como ejemplo les puedo decir que cuando en semana santa tenemos vacaciones administrativas tenemos 10 años los últimos 10 años celebrando nuestro campeonato nacional de federación en esa fecha entonces nosotros como equipo pues sí trabajamos bastante pero eso tiene un logro como lo veremos en los en el programa de mañana que tenemos muchos atletas que han sido han llegado por medio de este desarrollo a esta parte que es el alto rendimiento deportivo perfecto ya estaremos viendo mañana la historia de este deporte dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México por ahí tendremos quizás una sorpresa una invitada especial junto con nuestros ponentes del día de hoy estamos entrando ya en la recta final de esta emisión yo les quiero agradecer tanto al profesor Pablo como al profesor Juan Antonio el habernos compartido este tema tan interesante de la historia del remo a nivel general es realmente fascinante y como lo dijeron al principio pues vale la mano con la historia del hombre con la historia de la humanidad para ir cerrando este capítulo del día de hoy de aprende un deporte por favor si pudieran ser tan gentiles tan amables de darnos un mensaje estamos un mensaje en positivo estamos viviendo tiempos muy complicados muy difíciles con esta situación de la pandemia han sido ya muchos meses de encierro y brevemente que nos comenten cómo ha sido para la asociación de remo esta cuestión si han llevado a cabo entrenamientos en línea y algún mensaje pues de ánimo y de positividad para el público que nos está viendo profesores adelante Juan Antonio gracias este prácticamente no hemos hecho entrenamientos en línea a los chicos se les ha dejado un programa de entrenamiento de mantenimiento ha caído mucho en la responsabilidad de ellos hacerlo o no hacerlo porque sabemos que que cada familia y cada situación es es diferente y tiene reglas reglas distintas y pues nosotros tenemos que respetar respetar esto varios de los chicos se han mantenido en muy buena forma y pues bueno otros otros no y ánimo ánimo que esto se va a acabar tenemos que aprender a vivir con esta situación y tenemos que continuar con nuestra vida a pesar de del virus muchas gracias profesor Juan Pablo adelante pues solo pedirle a los chicos que ahorita no han podido presentarse a entrenar que no caiga el ánimo que se cuiden mucho para el público que nos uno escuchar acompañar sé que sé que tenemos mucho más gente de la que podíamos haber esperado que nos vieran bueno recordarles que ahí está la pista ahí estamos nosotros el ser universitario eso ya ya se lleva como dice ya se ya se lleva en la sangre entonces nosotros estamos en la mejor disposición con la disponibilidad para entrenarlos sabemos que ser equipo representativo y entrenar a nivel de equipo representativo lleva un gran esfuerzo igual hay que estar haciendo ahorita al contenerse al no poder entrenar pero vamos a salir adelante todos y vamos a seguir dando frutos para nuestra máxima casa de estudios muchas gracias Pablo Luis ¿tienes comentarios saludos? tengo varios saludos de Narenda García manda saludos a ambos profes Rodrigo Maldonado también Solares Camilón Claude Marí Constant Marín Sergio Carpio Uriel Camacho dice que son los mejores entrenadores Valeria Flores Gal saludos Ana María Pedrosa la doctora Ana Becerra saludos y sus respetos a los entrenadores Charlie Rodríguez también manda saludos Karina Lam Villeda en fin hay bastantes saludos y la verdad da gusto ver que este gran deporte con una historia milenaria y no exagero tiene este auge un placer de verdad haber sido parte de este programa muchas gracias Luis te reitero el gusto de que te hayas podido ya volver a acompañarnos sé que han sido días y semanas complicadas para ti de corazón como lo hicimos desde un principio pues este con mucha solidaridad para ti para tu familia y de verdad que bueno verte ver que vas vas mejorando y que estás recuperándote muchas gracias Luis Bolaños gracias amigo un beso al cielo un abrazo Luis venga estamos contigo Luis y bueno pues no me queda más que darle las gracias a nuestros invitados del día de hoy aprende un deporte iniciamos esta serie con la disciplina de remo para mañana les recuerdo la atenta invitación para que en punto de las 10 de la mañana nos acompañen en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM el tema por supuesto con nuestros invitados remo y por hoy es todo no sin antes agradecerles el favor de su atención por favor cuídense mucho si salen a la calle usen cubrebocas hay que cuidarnos hay que cuidarnos y hay que cuidarnos muchísimas gracias a todos buenas noches gracias